Muy, pero muy buenas noches tengan, que usted se encuentre en Miami. Hoy estamos aquí, en el mejor lugar de San José. Y para que usted se dé cuenta, oiga qué energía, oiga qué energía, oiga cómo aplaude a la gente. Aquí la gente está viva, viva. La gente quiere pasarla bien. Aquí la gente viene a reír, a sonreír y a ver, uy, Dios santo. Qué vida la mía. Buenas noches viviente, buen día. Liz, usted sí que es zafa, Liz. ¿Cuánto le diste la dirección de la mujer, Liz? Desde la mañana este gordo me está haciendo la vida insoportable. Qué vida la mía. Una jodera. Tengo la doña a casi seis mil kilómetros. Y tengo esa mujer para que me aguarde toda la vida. Le estoy haciendo el campo a Cés y gordo. Mientras tanto aquí lo jodo yo, porque hay que joderlo. Sí, hoy llegué bien temprano, esperando que usted llegara para empezar a pelear conmigo. Qué chiste esa madre. Yo no sé qué estoy pagando yo. Será culpa tuya que estamos en el veneno. Uy, gordo, hágale memorial, no está pagando. Hágame, no estoy pagando, no dudas. Y mire qué virus, no, me di gracia. Pero yo le pongo a Marce. No, sí, vino esa también. También está aquí, yo le invité. Usted lo evitó, no sea mentirosa, que le invité fui yo. No, yo le invité, por favor, llega hoy. Ah, mire, está mi amigo Férez Scott, ve. Es gente, sí, como ese señor, ve. Aprenda, como ese señor, ve. Claro, mi amigo, mi amigo. Ve a esa mesa tan linda que está ahí. Miren las amigas que están allá. Eso, mis amigas. Tengo planeros hoy. Miren mis amigos que están ahí. Ay, qué bueno. Están tomando cervecita, qué rico. Mis amigasos ahí, mi amigazo. Así me gusta, papi. Levante la birra. Y a todos que están allá en la esquina, ahí tenemos una muchacha que canta precioso. Ahora la ven usted. Sí. Mira cómo canta ella. Cuando se meta al concurso, porque capaz que se lo gana. ¿Y qué está esperando más bien para meterse al concurso, gordo? De ganas de cantar. Digo, si podría llevarse el premio de primer lugar de 150 mil. Qué rico, gana. Claro, yo sería feliz. El karaoke, el karaoke, está todos los jueves en Bar Restaurante La Terraza, con el gordo regalón y con Mario y su karaoke internacional, además de la animación de Marcelita. Y lo más importante, estamos buscando tu voz. Jueves 7 de la noche en Bar Restaurante La Terraza. Pero a usted le encanta decir 150 mil, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuánto? No, es como dice, 150 mil. Yo siento otra cosa. Es que, yo no sé por qué. Yo no sé, usted no sintió eso, Mari. Debe estar sintiando. Yo no sé, está poniendo dos colas así como. Ah, una bala rara, madre. Como que anda buscando lo que no se le ha perdido. ¿Y usted cómo sabe que no se le ha perdido? Sí, porque yo sé quién es el número uno y el pobrecito está flaquito, el mojo de él. ¿Lo tiene disecado, mi mamá? Ah, ¿lo tiene disecado? Ay, qué buena esa bala. Ahora le pongo un dinosaurio así, grandísimo, y después le pongo un, ¿cómo se llama? Un grito. Lo dice con Marcela. Esa señora con su marido, esa señora con su marido, toda la noche es canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis. Toda la noche es canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis. Está bueno eso. Le doy un aplauso a Mari por esa ocurrencia, una ocurrencia buena, Mari. Mari, estás ganando puntos, Mari. Y además, sí, es que ¿para qué te volás a Marcela? Bueno, ya ahora, si alguien quería hablarle, ya no me habla con esos comentarios. ¿Quién me quería hablar? Si algún caballero me quería hablar, ya no me va a hablar por esos comentarios. ¿Cuáles comentarios? Aquí ya venga a llevar tortículos, miren. Sí, pobrecita, se va a ver mal. Se sentó mal ella. ¿Gordito? Sí, porque la mujer me dice gordito. Ya, gordo. A mí las personas que no me conocen me dicen don Gordo. Don Gordo. Ah, bueno. Es que la terraza está llena, ya no hay que espacio. Ah, no, aquí siempre está lleno, gracias a Dios. Sí, siempre está lleno. Mira qué lindo este lugar, todo el mundo viene, todo el mundo le gusta. Claro, en el puro centro de San José, gordito, está súper sencillo para venir. Y ese es el único lugar donde siempre...